¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos una colectiva que hace muchas cosas de procesos creativos! No nos gusta llamar como colectiva artística porque precisamente queremos reconstruir el imaginario de lo que es el arte específicamente y la colectiva que hace muchas cosas de las que se han hecho, es decir, ¡Suscríbete al canal! Por eso decimos que es mutante porque hemos entrado y salido muchas chicas, unas que se asumen o se dicen feministas, otras no, unas que tal vez somos lesbianas, pero no es como que nos encasillemos o que nos quedemos en algo, sino es, pues yo digo que fluye. Nosotras, somos las chocas. ¡Gracias! 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 Y hasta los finales de los noventa y comienzos de los dos mil descubrimos que teníamos que ser muy activas en cuanto a la lucha feminista en nuestro país. Y comenzamos a hacer acciones, acciones en este caso artísticas, porque somos artistas. Es el que nos gustó de la vida, ser artistas. Y comenzamos a hacer música, experimental, y luego conocimos el hip-hop y nos pareció que era perfecta estética, perfecta vibración para llevar a cabo esta misión feminista que ya nos habíamos propuesto y feminista, pero también vegetariana. Porque en nuestros comienzos, y hasta hoy, ha sido junto a la lucha como feminista, vegetariana. Entonces, como es un feminismo vegano, como se le está llamando hoy día, que desde siempre lo comenzamos a hacer un poco con teatro comunitario y también más que nada teatro para niñas y niños en los comienzos. Y ya luego más dirigido al público juvenil con el rap. Y entonces eso. Artistas feministas, teatreras, raperas, de todo un poco, crudas cubenses. Artivistas cubanas, lesbianas, todas esas cosas. Es crudas cubenses. Artistas cubanas, lesbianas, 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 Cuando yo diga mujer, tú dices feminista Cuando yo diga cruda, tú dices cubensis Cuando yo diga emigrante, tú dices emigrante Digo revolución, tú dices ahora es revolución Ahora es revolución, ahora cuando yo diga sí, tú dices se puede Sí, se puede, sí, se puede Las mujeres resistiendo Esto es hip hop resistiendo Las Chuecas hacen un programa de radio desde hace más de un año que se llama La Hora de los Brujas y lo hacemos en una cabina liberada y pues nada, hacemos este programa que es muy bonito y cada semana que lo hacemos tiene un eje temático diferente entonces hemos intentado tocar como temas que nos interesan a nosotros en realidad, sobre los que nos gusta un poco investigar y así como soltarlos al mundo Acabamos de sacar una publicación, estamos muy contentas Es la primera número cero de la revista La Hora y está súper chido, ¿no? como en este esfuerzo que no somos nosotras en realidad fueron muchas pompas las que también escribieron ahí, ¿no? como que siempre los trabajos que hacemos son colectivos También las Chuecas, este, vivimos, convivimos y hacemos cosas muy normales y cotidianas ¿Como por ejemplo? Como cocinamos, cocinamos mucho nosotros cocinamos mucho, comemos mucho comemos mucho, cocinamos mucho desde hace un tiempo, bastante tiempo, cocinamos comida vegana se puede, dieta equilibrada, más o menos nos encantan las papas las papas las papayas y los chilaquiles los chilaquiles y que nos hacemos las chocas vamos al mercado, bueno, todo ya relacionado con comida y hablar de nuestros deseos poder construir a partir de imaginar pues, que si no imaginas no puedes ir más allá de lo que tienes entonces, como que el deseo es una constante para hacer lo que hacemos tanto en dibujos, en gráfica haciendo antimuñecas que son unas personitas o no se como llaman Cerecitas 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 que cuestionan los canones de belleza entonces lo que buscamos es materializar esas posibilidades pues sí, a través o de gráfica o de frases en las calles Pues básicamente el trabajo de Lunas es un trabajo lesbofeminista trabajamos en torno al lesbofeminismo y pues eso abarca muchas cosas y hacemos un montón de cosas por eso porque en este andar del lesbofeminismo siempre estamos como tratando de cuestionar cosas y como dice Pris una de las cosas en las que creemos es en la horizontalidad entonces en Lunas no habemos representantes y subordinadas y unas que dirigen y otras que no más van a tomar los talleres sino lo que tratamos es de que sea una construcción de conocimiento colectivo de que no exista eso de la expropiación del conocimiento como de que unas son las que saben y tienen la verdad absoluta y las otras pues que vengan a aprender pues ahí todas aprendemos de todas y todas construimos conocimiento entre todas Muchas veces estamos ocultas estamos en la calle y no podemos agarrarnos de la mano o besarnos porque nos están molestando en la calle entonces ese espacio es exclusivo para nosotras y eso es lo más también importante yo creo de podernos sentar y de entre nosotras decirnos lesbianas de estar unas besándose a otras a la mano y sin que tengan problema por eso porque muchas veces en la calle no lo hacen por represión y este es un espacio libre aun yendo a un campamento aun yendo a un taller que hemos hecho en Bosque de Aragón nos apropiamos de esos espacios y eso es lo chido apropiarnos de esos espacios como lesbianas y ahí podernos expresar como se nos da la mano como debe de ser Sí, porque no solo es un espacio de reunión sino también de liberación que ves a las compañeras y te sientes así con el cariño que te brindan y como cuando hemos ido a acampar y eso que la gente te ve feo pues haces como un frente en esos momentos de que dices pues me vale y estamos en bula y somos un montón y eso es lo enriquecedor para mí o sea que sé que puedo contar con ese espacio cuando estoy en la calle con esos piropos con esa violencia constante sé que está a lunas y digo bueno es como un suspiro de si tengo a donde ir tengo con quien hablar tengo con quien compartir es bien es bien hombres destrucción opresión los uniformes nunca abuso estado opresión represión abusos es una institución horrible lo peor lo peor mareo asco quemarla que arda fuego arde se nos apareció a todas pues sí estando una tarde reunidas se nos apareció en el monitor de una computadora fue una revelación ahí está una y se nos hizo visible y a partir de ahí vimos que estaba en muchas partes observando que por decir esto que decíamos de los edificios y las armas todo esto que tiene forma fálica y de violencia simbólica normalmente es vertical entonces es como un referente fálico así y decimos bueno si buscamos nosotras con referencia de nuestras cuerpas pues quizá nuestro referente sería la virgen o sea tiene la forma de vulva pero entonces vemos a la virgen y resulta que la virgen está en una postura sumisa rogando viendo hacia abajo entonces pues no queremos eso como que la virgen de las panochas lo que hace es hablar de pues una virgen que se echa a correr y que abre los brazos y que es como pues sí es como evidenciar que es una vulva lo que hay detrás de ese esa construcción de sumisión es como la máxima del deseo es como la virgen algunas personas han tachado de esencialistas como la virgen de las panochas pero no se trata de eso más que nada se trata de visibilizar algo que ha sido callado por mucho mucho tiempo ¿no? en contra de exactamente de toda la ciudad que podemos decir que es fálica hablamos de los procesos de la tierra ¿no? como se puede aparecer la virgen de las panochas en cosas tan arquetípicas como las flores o como las plantas y como cosas que te caen del cielo de repente de la mujer mío detido es mío mío cuerpo cuerpo en lucha sin prejuicios sin nombres sin géneros sin libres libre una misma diversas diferentes diferentes arcoíris. Justamente conocí a una colectiva, lesbianas en colectiva, con ella hicimos algunas acciones en distintos momentos, no fue mucho tiempo, pero con lesbianas en colectiva conocimos a un grupo de mujeres que estaban en el espacio anarquista del Chopo y entonces una de ellas dijeron, es que lo que necesitamos hacer es crear nuestra propia publicación y no sé cuánto. Brujas, que es como se llamaba la publicación, se genera primero como un seminario, porque al necesitar discutir los contenidos de la periódica, creamos un seminario y se volvió un seminario muy famoso, o sea, porque las compas invitaban a mucha gente y entonces fue muy bueno, yo me la pasé muy bien. Publicamos cuatro números y poco después, más o menos como dos años después, retomamos un seminario de lecturas feministas más o menos a la manera de lo que teníamos con Brujas y allí llega, más o menos después de seis meses que estábamos trabajando y llega Lee. Ya estaban contentas, ¿no? El encuentro feminista autónomo fue así como muy importante para pues para Lee, ¿no? Así que Lee participó en la toma del FLAC y fue maravilloso. Llevábamos ya tres años con lo de la seminaría de lecturas cuando asesinó Morgan a Lee. De ahí nos disolvimos por otras razones, ¿no? Pero bueno, nos renacimos en realidad en el movimiento contra el feminicidio, por la memoria de Lee. Pues ahora sí que estábamos insertas en activismo pleno al hacer eso, ¿no? A Lee, Somos Todas integraron otras compañeras activistas. Fue así como, no, creo que fue coyunturalmente hablando muy importante. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha hecho mucho reflexionar es el tema de estar alertas, ¿no? De en qué momento, cuáles son las señales para darnos cuenta que la compañera está detenida, ¿no? Creo que para nosotras el aprendizaje individual y el aprendizaje como colectivo puedo decir que fue una experiencia exitosa. No todo, no por el hecho de que Morgan esté en la cárcel o no. O sea, eso en realidad no alivia, ¿no? A mí no me alivia. Y pensar y repensar en que lo que hemos hecho en el asunto de cómo podemos tomar la justicia y la reparación del daño a partir de nosotras mismas, yo creo que es lo que más nos ha hecho crecer. No tanto, no creemos en la justicia, mucho menos en la justicia patriarcal, bueno, más bien, no creemos en la justicia patriarcal, no creemos en las leyes del Estado. Y en ese sentido, pues, al poder decir, yo no creo en la ley del Estado, no creo en la justicia patriarcal, nos da la chance de pensar qué queremos y qué creemos. Pues la opresión, ¿quiénes oprimen? Los opresores. Opresor. Estructura. Sistema. Patrocado. Poder. Opresor. Acabemos con él. Matar al Estado, ¿se no pones? Fuego. Viva la autonomía. Inexistente. Deseo. Dudas, muchas dudas. Otopía. De las kilos de abajo. Social. Para las mujeres. Feminista. Feminista. Horizontal, consensuada. Justicia. Sin castigo. Y sin cárceles. Sin cárceles. Y sin muerte. Y sin tortura. Justicia feminista. ¿Por qué somos feministas? ¿Cómo no ser feminista? En este mundo. En este mundo que estamos viviendo en 2012 y con toda la historia que tenemos, historia mujerista. Yo creo que ser feminista es una respuesta coherente a la realidad que estamos viviendo. Y sí. Yo pienso que todas las mujeres en este mundo son feministas, algunas que no lo saben y lo llevan por dentro. Yo principalmente una vez que conocí el feminismo y me fui acercando poco a poco y me, como decimos muchas veces, me puse los lentes pues ya no me los puedo quitar, ¿no? Y soy feminista porque creo que es una forma de estar en el mundo. En este mundo donde la supremacía y todo se lo han robado los hombres y todo está sobre nosotras y nosotras como asustadas sin saber cómo integrarnos y cómo estar en este mundo de una manera justa y digna. Entonces nos damos cuenta que no es como hacerlo y ya, que siempre hay como muchos obstáculos y que no es para nosotras lo mismo que es para los hombres en cada detalle del diario. Y entonces decimos, ¿cómo no ser feminista y cómo no tratar de buscar equidad en este mundo si mira cómo está el mundo que está loquísimo? Pienso que soy feminista porque no tengo otra forma de entender el mundo, porque creo que hay, no sé, como un ejercicio de poder súper ganso y que como mujeres además recibimos todo ese ejercicio de poder pero además con el añadido de que somos mujeres y caminamos y vivimos en este mundo. Es una necesidad, pues ya ni siquiera es algo que yo haya decidido sino que no necesito serlo para poder defenderme y resistir a todo esto. Para mí el feminismo es como una forma de estar en esto que llamamos mundo y realidad y es cuestionar a partir de ahí pues todo lo establecido, así de todo. Entonces es ver que el poder atraviesa todo tipo de relaciones, así entre nosotras, nosotras con la naturaleza, nosotras con lo que hemos aprendido, nosotras con lo que escogemos comer, nosotras con creer o no que alguien puede representarte que no lo creo, ¿no? Entonces el feminismo me parece ese cuestionamiento que no solo se queda en cuestionamiento sino pues en acción para proponer otras cosas, otras formas de estar, que no sean verticales y jerárquicamente opresivas. Para mí ser feministas significa una lucha contra las opresiones, entonces como que me hace trabajar mucho, aparte de la necesidad de tener que estar luchando todo el rato porque cuando sales a la calle así está, ¿no? No hay otra forma de salir que defendiéndote porque hay un montón de agresiones, también me hizo o me hace ser responsable de todos mis actos. Y pues como nos juntamos nosotras, pues no hay otra forma que ser feministas, porque pues así los medios masivos son totalmente patriarcales, este, ¿no? Todo, pues mientras, no sé, hace tiempo que no prendemos un televisor, pero seguro, supongo que debe seguir igual, este, totalmente horrible, nefasto y machista. Entonces, pues tenemos que inventarnos las formas y el feminismo nos hace crecer un montón, es como una forma de vida súper creativa, que, ¿no? Siempre estamos así como, ah, vamos a ver qué le hacemos, ¿no? Con formatos más creativos y está muy divertido ser feminista en realidad. No, no, no me da la gana ser una mujer, un lupi salga pegada, sí, sí, sí me da la gana ser una mujer, consciente y liberada. El posicionamiento que yo tengo hacia el mundo, para defender todas las cosas que creo, también desde el dialismo feminista es una manera de analizar, ¿no? Todas y cada una de las circunstancias que se presentan, ¿no? Y también, pues, de empezar a ser reactiva, ¿no? Porque lo que se han enseñado es como hacer pasivas totalmente, a no decir, a quedarnos calladas, entonces empezar a, a empezar a nombrar, empezar a hacer un análisis de las cosas que te rodean y a partir de eso, pues empezar así como a construir y de construir, ¿no? Todas estas enseñanzas, ¿no? Para, para muchas personas es como súper, como que feminista, ¿no? Y luego, como peor que les diera una feminista, ya piensan que la gente quiere matar a los hombres, ¿no? Pero es como mucho más que eso y, pues, sale totalmente fuera de lo que es el imaginario, ¿no? También es como ir en contra de todo ese imaginario. Para mí es muy importante nombrarme lesbiana feminista porque es como lo que me salva de este mundo patriarcal, ¿no? Para mí el lesbofeminismo es como la opción ante un mundo donde a las lesbianas se nos invisibiliza, se nos violenta, donde mi cuerpo puede ser tomado por quien sea, incluso para corregir mi lesbianismo, ¿no? Para mí el feminismo ha sido esa respuesta, esa respuesta contestataria, decir, no, yo no creo en estos estereotipos, me revelo ante estos, estas imposiciones que me marca esta sociedad patriarcal. Pienso que el nombrarse lesbiana, no solamente feminista, sino también lesbiana, es muy importante porque es como yo veo el mundo. Pues para mí el día de hoy ya no podría vivir sin el feminismo, ¿no? Me ha invitado a la reflexión, me ha invitado a la conciencia y por lo tanto a sensibilizarme ante ciertos aspectos, ¿no? A mí prácticamente me abrió los ojos. Yo encontré el feminismo muy extrañamente porque yo no lo concebía. Desde un principio yo decía, yo ser feminista no, porque también el mismo patriarcado yo creo que se encarga de decir feminismo es igual que machismo y entonces yo lo evitaba, ¿no? Yo decía, yo no soy feminista, ¿no? Porque no soy como macho, yo no me comporto así. Pero después, bueno, Priscila empezó con su, con la maestría y ahí conocimos a feministas, ¿no? Entonces, eso fue un parteaguas para mí tremendo porque ahí fue donde me di cuenta en el error en el que estaba. Fue hace poco tiempo, pero mis ideas anteriores eran feministas, aunque yo no me nombrara tal, ¿no? Porque yo siempre me identifiqué con eso, pero yo lo rechazaba por esa teoría, ¿no? Que nos inculcan que es como lo mismo de todo, ¿no? Nos inculcan que yo debo de ser de el otro, debo de pertenecer al otro o a la sociedad o a esto o al otro. Entonces eso, híjole, me engloba bastante, pero partiendo de aquí, híjole, dije, esto es lo mío. El feminismo es lo mío y es con lo que me identifico como persona, ¿no? Y que me ha guiado en muchas cosas que para mí son hermosas, ¿no? Como ya había dicho, o sea, invita, ¿no? A la apertura, a ver más allá, ¿no? Siempre, a ver más allá. Y decir, bueno, ¿esto por qué, no? O sea, como es el semáforo, o sea, todo el tiempo cuestionarte, todo el tiempo el ver por qué, todo el tiempo... O sea, siempre hay algo más, ¿no? Y ese feminismo te quita la cortina de humo que te pusieron desde niña, ¿no? Entonces, pues yo digo, bueno, soy... Le digo a mi mamá, no sé, cualquier lesbiana, soy lesbiana feminista. Siéntete orgullosa. Siento el pergulloso. ¿Por qué feministas veganas, mira? Porque creemos que... Que si tú te alimentas de violencia, o sea, comer animales muertos, sacrificar para alimentarte, eso es alimentarse de violencia, yo pienso que esa violencia no te ayuda a avanzar o a tener, o a saber que es posible y que se puede. Para mí, en mi experiencia, cuando... cuando yo dejé de comer carne, realmente... encontré como un camino. Yo creo que para la lucha, para todas las personas que no sé, se consideran de izquierda o feministas, yo creo que el veganismo es una parte muy importante de nosotras como mujeres para ser feministas, porque luego hablamos de que queremos tolerancia, que no queremos violencia, que no queremos más asesinatos, y seguimos cometiendo lo mismo y seguimos siendo esclavos del patriarcado al estar consumiendo carne, animales, y seguir en la cadena de matanza. Y yo pienso que eso es un paso importante para que el feminismo radical, autónomo, avance hacia otro escalón. Como no violencia, estamos predicando que la no violencia, no queremos violencia contra nosotras, porque vamos a cometer la violencia. Entonces, por eso, vegana no violencia, no respeto para la vida de las y los animales. Nosotras somos violentamente antiviolentas. Yo creo también que somos feministas porque existe el patriarcado. Me imagino, ¿no? Bueno, si todo fuera equidad, si todo fuera equilibrio, no hubiera necesidad de los mismos, ¿no? Ese vigeto es el patriarcado. ¿Cómo? No sé qué hacer con él, la verdad es que no me gusta este zapato. No me gustan los tacones, entonces tendría que quitar el tacón primero. Y... Pues es que es todo armado y tendría que aplanar, ¿no? El patriarcado ya está muy joven, ¿no? Al patriarcado... Por la ventana. ¡Ay, qué! Pues es un pequeño aparato de tortura. Exacto. Creado por... Pues yo creo que es señor. O sea, algo que te obliga a estar en una postura absolutamente contra la fisonomía, contra la ergonomía, contra lo que es en sí el pie, o sea, el pie, no nacemos con los pies, no nacemos camino de puntita. ¡Arde, patriarcado, arde! ¡Arde! El otro día, escuchando en la radio ahí, quién sabe, iba yo en el pecero, yo qué sé dónde iba. Hablaba una de que este tipo de tacones se los encuentran, por ejemplo, los trabajadores de la luz y que van y quitan las rejillas, ¿no? Cada rato, o sea, se encuentran siempre tacones atorados y entonces, claro, ir caminando con tacones por la calle se vuelve un asunto de peligro, como... porque además, esto es para... porque se supone que tú no estás haciendo un movimiento brusco y además representa una supuesta delicadeza que no es tal. Ellos deben saber que si nosotras queremos, no vamos a estar tranquilas y podemos destruirlas y eso vamos a hacer. Estamos haciéndolo. Estamos haciéndolo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tiembla, patriarcado! El patriarcado huele muy mal. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Peluca! ¡Y luego lo botamos para no construir sobre nada que sea patriarcado. El... ¡Tiembla, ánimo! El de mujeres Diaria Camino Camino a cualquier persona sino como algo que forma parte de nuestro ser político política Libertad 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 Profunda Para todas y todos Por siempre Por siempre Creatividad Forma expresante Decisión, consenso Construcción Todo el tiempo Fuerza, autonomía Valor, autonomía No cansarte Con la corra La corra La que le gusta la corra Todas en un cierto punto De caberada Sozorra En la corra Vamos a insumisos Por el camino seguimos Respetándome a la tierra Nosotros donde nacimos Deje trabajo, de trabajo Cuando nacimos aprendimos Y sembradas Los chantes La corra Es un plato de limón Si de tonco Pa' tu cerebro Con la citar Si la metáfora Con el distongo Pa' que todo el queje Así como el fondo Si de corroné Aparecemos tonco Represento al pueblo Que viene del gnongo Gente de la tierra No vino a mi tonco Gente que es suda y aruña Con los dientes Con las uñas Gente que es machete Junta, juntos Vamos a celebrar Profeir a la salud Y amor siempre Vamos a sobrar No sufra el precio es mal Todo va a mejorar Y con lo que tengamos Vamos a disfrutar Aquí seguiremos Crudas Con nuestra visión La obra Representando Ustedes Que la voluntad Nos sobra La que os refieren Papaya Ya queremos dar La obra Con la denuncia Vamos 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 Yo me revelo Yo me revelo Yo me revelo Contra eso Me revelo Lo que pongas del sistema Me revelo Contra la situación Me revelo Contra la batalla Me revelo Contra toda la injusticia Me revelo Me revelo Me revelo Me revelo